Ahora vamos a lo que quería hacer Volver a repasar Bowser en la lava Pero estoy haciendo lo mejor que la anterior vez Sí, Pony, solamente es una fase más Y ya está Vamos a conseguir nuestra venganza contra Bowser Se va a enterar este hijo de puta de Bowser Y me voy a hacer también Con la fuerza monedas rojas Ahora se va a enterar No, ya es que con algunas paredes macho No se puede dar un salto en condiciones No se puede saltar correctamente contra ellas Y eso pues te fastidia un montón los planes Venga Vamos Me agarré el poste sin querer Bueno, no importa Vamos a pasar aquí rápidamente A coger esta moneda roja Y este Bronco se va para la lava ahora mismo Ya es para la lava he dicho Venga A la lava, hijo de puta ¡Yipi! Me cago en los muertos del puto Amp de los cojones Ahora en este juego voy a ir a alguna forma de cargarse a este enemigo asqueroso Cuidado, que no quiero acabar bajo esta reja ¡No! ¡Me cago en... ¡No! Al hijo de puta que ha puesto estos pozos enormes de lava Es que hay que tirarlo ahí dentro Me cago en su estampa Hijo de puta El que... Pensó en poner lava en juegos de mario Me cago en su... Es que por estos mares de lava inmensos Es que como caigas lejos de la tierra firme Ya estás muerto Esto lo han debido hacer pensando A ver si lo juega la persona que peor me cae Y paso mal trago Es que... Puta lava de los cojones Es para ponérsela en el vaso Que se entere de lo que es una bebida caliente Pero caliente, caliente Más caliente que un vídeo porno Vamos A tomar por culo A tomar por el culo A tomar... Me cago en tus muertos bronco Ves a tomar por el culo Ahora mismo Pero vamos a ver Puto teclado Me está jodiendo la vida Pero bien Ya me jodió el teclado al principio Y ahora no he podido subir esto rápido Gracias teclado de los cojones Es que... No, cuando acabe con esto Le voy a arrancar todas las teclas Lo digo en serio Es que lo pienso estampar contra la mesa Hasta que le salten todas las putas teclas Te ha hecho como el culo Vaso El teclado este que falla más que yo que sé No, pues un día Voy a acabar tirando ese teclado al fuego Vamos Hasta los huevos Meten ya Aquí veo una vida ¿Verdad? Eso parece Pero por qué no haces mando No, no tengo ningún mando Tengo que tirar aquí con un teclado Y es que me está jodiendo muchísimo Es que hacer esto con un teclado Es increíblemente difícil Ah, toma por culo Se va ahora a enterar La mierda esta Venga, pégame una descarga Pégame todas las que quieras Amp hijo de puta Un sigo de pie Y tú te vas a quedar ahí Dando vueltas como un gilipollas Que es lo que eres Sí Pedazo de basura Eso es lo que eres Amp Un gilipollas Y vas a quedarte ahí flotando Hasta el fin de los tiempos Por hijo de puta Ojalá poder matarlo en este juego Qué pena que no se pueda De ninguna forma Porque sería muy satisfactorio Darles su merecido A estas bolas de energía Hace más que pegar descargas Como si fuese en un taser viviente Ala En pleno backflip Pues mira Si voy a hacer más series De Nintendo 64 Igual no sería una mala idea Comprar un mandor Rubén Igual no sería una mala idea Porque es que jugar esto Con teclado Es jodidamente imposible Ahora se va a enterar A este hijo de puta Se va a enterar A este hijo de puta Lo voy a estrellar Contra una de las minas Sin que me dé tanto la lata Como la anterior vez Que también Bueno Fue cosa del teclado Respondiendo fatal El teclado me jodió ahí Pero bien Bueno Creo que entonces Utilizaré este truco Para lidiar con él Me alejo de él Y De la que viene a correr Tras nosotros Hacemos un backflip Para evitarlo Y ahora le agarramos La cola de la que estaba frenando Y ahora es cuando Lo vamos a estampar Contra esta mina Me cago en la leche Me lo he pasado un poco No Esta tortuga de mierda Puto Bowser Es que me dan ganas De arrancarle el cabrazón Y pasárselo por la cara Con las espinas Y arrancarse totalmente Vamos Odio Estas Batallas Contra Bowser Y hacerlas Con un teclado Fácilmente Solamente está Al alcance De semidioses Y más cuando ese teclado Está haciendo Lo que le sale De los cojones En vez de hacer Lo que Tú le mandas Ahí pulsando las teclas Vamos Otra vez ¿Pero por qué no dispara? Mira Ahora he respondido tarde Es que me cago en la leche Yo no puedo hacer esto así Yo no lo puedo hacer así No No puedo Es que no puedo No No puedo No puedo Esto lo tengo que hacer Con algo que funcione En condiciones Esto no es una cosa Que funcione en condiciones Es una puta mierda Que hace lo que le sale De la punta del rabo Todo el puto rato Ya estoy hasta los cojones Y hablando de rabos Me cago en la leche Puto actor reflejo Que acabo de tener Me cago en tus muertos Hijo de puta Bowser de mierda Me cago en tus muertos Te vas a enterar Hijo de puta Te vas a enterar Es que te voy a prender Fuego vivo Porque joder Te puedo estampar Contra una mina Pero es que con gusto Te estampaba Contra 10 Macho Bueno no Me he parado nunca A contar todas las minas Que hay por aquí Pero sé que hay menos de 10 Si al menos lo pudiera Estampar contra todas Estas Bueno Sería divertido Pero no Solamente contra una Se puede Porque el teclado No respondió antes Si el teclado Hubiera respondido De la Primera vez Que pulsé la tecla Ya hubiera hecho esto Pero no Para que va a responder Correctamente Esta puta mierda De mal hecha Me cago en tus muertos Bowser Hijo de puta Es que mira No me dan ganas De estamparlo Contra una mina No Me dan ganas De abrirlo En canal Pero a lo vivo Y revolver sus entrañas Pero antes Le hacía comerse ese teclado Eso es lo que haría antes Le haría comerse ese teclado Pero como es posible Que esto me esté costando tanto Me está costando más Que ninguna otra cosa En el juego A tomar por el puto culo A volver a empezar Es que de verdad Es que de verdad Es patarlo de la cola Y estar 27 kilómetros Seguidos Arrastrándolo Contra el asfalto Y que se deje la piel Literalmente Este hijo de puta Me cago en su puta estampa Más Me cago en sus putos muertos En todos y cada uno de ellos Si ese teclado Respondiese correctamente Si cuando yo pulsase una tecla Ese teclado Hiciese lo que le corresponde Que es hacer Lo que toque Según la tecla Que estoy pulsando En su lugar no Hiciese lo que le saliese De los cojones Respondiese tarde O ni siquiera respondiese Las cosas irían mejor Pero como esto es una mierda Mal hecha por alguien Que seguramente No sepa sumar Dos y dos Y no sepa hacer La O con un canuto Vamos como vamos A empezar eso Desde el principio Es que Puto Bowser Le hacía beberse Toda esta lava Y no solamente Le hacía beberse Toda esta lava Luego encima Le hacía beberse Un lefazo mío Y trataría de pillar Una venérea Antes de hacerlo Para que además Del lefazo Se comiese ahí Una buena infección Joder Es que pillaba Una puta venérea Solamente por contagiarse La Bowser Me cago en su estampa Es que Me cago en sus putos Muertos Casi me lo voy a agarrar Ahí arriba Se me ha quedado Demasiado profesional Vamos Se va a enterar Se va a enterar Este Bowser En cuanto llegue ahí Se va a enterar Vaya choque más épico ¿Qué hago en la leche Si la cámara Me he vuelto a joder? No se va a enterar No se va a enterar Como para no ponerse agresivo Como para no ponerse agresivo Sinceramente mierda, esta es que hay razones para eso y para mucho más casi tengo ahí la llamada muerte brutal aplastado entre la plataforma y la lava vamos a subir aquí para coger esta moneda, hay que esperar a que la mierda se ascienda ¿qué hago en la leche? me he caído por ahí es que ya estoy desbordado estoy ya justamente desbordado porque el teclado este de los cojones me ha jodido, pero bien vamos no, bomba a mí no me vas a joder esta vez no me temo que no me cago en el puto amp de los cojones es que ojalá sentarlo ojalá fuera algo más grande para sentarlo en la silla eléctrica vamos vamos por fin he podido hacerme con la estrella esta de nuevo y ahora vamos a encargarnos de que este hijo de puta de Bowser se entere de lo que vale un peine aunque no le haga falta como me llegue a salir de este embudo o algo yo no sé lo que hago lo digo en serio yo no sé lo que hago no respondo ni no pienso perder más tiempo empezaré desde aquí si vuelvo a caer que esto ya se ha alargado demasiado y os I like Mad Keep cuántos años lleva siendo ese un meme vamos a ver no conoces el meme ese del Mad Keep Estaba a punto de tocar La mina esta de Las narices Y no lo hizo, tío No lo hizo Es increíblemente surrealista Se va a enterar Tal vez no deba lanzarlo Muy lejos esta vez Es que no se puede Quería ver si lo podía lanzar ¡Se acabó! Quería ver si lo podía Lanzar hasta ahí Y intentando no lanzarlo tan lejos Porque así Iba algo más lento esto Igual lo podía ver mejor He tenido que recargar Porque es que ya paso de volver a hacer esto otra vez más Es que ya estoy hasta los cojones Ya estoy hasta los cojones De que por culpa de esta mierda de teclado Hecha por un gilipollas Que no se va a hacer una O con un canuto Me está saliendo todo mal Es que ya está bien Ahora A la primera Joder Macho Es que Esto lo hubiera podido hacer a la primera O tal vez en un par de intentos solamente Un montón de veces antes Bueno, me lo hubiera tenido que repetir En una ocasión Si esto fuera un teclado decente Y no una puta mierda mal hecha ¡Hala! Pues no he conseguido hacerlo mucho mejor Tendré que hacer un vídeo aparte Pasándome esta zona Y espero que el teclado no me vuelva a trolear Porque qué macho Qué macho No está bien Está bien De que cuando yo pulso una tecla Esto haga lo que le salga de la punta del rabo ¡Hala! ¡Hala!